¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿Qué me estabas diciendo? No tiene que cerrar la puerta ¿Por qué hay que cerrar? ¿Por qué hay que cerrar la puerta? ¿Explicame? A las 21 de la edición Bien, ¿y? ¿Y quién? Ya está, ya me dijiste, ¿listo? ¿Afuera? ¿Afuera de mi negocio? Fuera Lo voy a tener ahí filmado Pasen Bueno Este es el sindicato De los empleados de comercio Así estamos, en esta situación Esto es lo que se observa todos los días Fíjense en cómo están Ahora Se hace el que no pasa nada Viene y no me deja Trabajar en mi negocio Esta es la situación que vivimos Todos los días Del año Un señor que viene alcoholizado Muchas veces a insultar Me parece que ya es momento De tomar medidas En cuanto a los gremios Porque realmente Es una cosa que no se puede Trabajar Por favor Quiero Trabajar C historia C два Trabajar